Muy buenas mis queridos espectadores, en el vídeo de hoy vengo a mostraros un potente abono casero para revivir y resucitar plantas débiles y secas, además de curar plantas enfermas con hojas amarillas o que hayan sido atacadas por los hongos o plagas. Si tienes una planta en maceta o en tu huerto o jardín y no tienes salvación, antes de tirarle o de rendirte, prueba este potente abono orgánico casero y natural que hoy vamos a hacer en este vídeo para revivir todo tipo de plantas. Quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que vamos a sacar en este canal. Además quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias. Para este abono de hoy tan solo necesitaremos dos ingredientes naturales que estoy segura que tienes en tu casa. Además es muy fácil de hacer. Este fertilizante orgánico casero es hormonal. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo vamos a aportar al sustrato nutrientes esenciales para renovar y recuperar sus raíces, sino que también, aparte de eso, vamos a devolver la vida y los microorganismos beneficiosos a la tierra, cosa que es súper importante para conseguir el equilibrio del suelo y para la salud de la planta. Este fertilizante lo vamos a aplicar una vez cada tres días, es decir, que no necesitaremos regar con agua porque lo haremos con este fertilizante líquido y casero. La planta deberá estar en semisombra mientras estamos aplicando este fertilizante. Bueno, para empezar vamos a necesitar una botella de agua mineral. El agua que vamos a utilizar estará tibia, ni fría ni caliente. Así crearemos un ambiente favorable a los microorganismos que queremos que se generen. En la botella de litro y medio, ya veis, dejamos un litro. Ahora vamos a necesitar avena. Con la ayuda de una cuchara sopera, vamos a poner seis cucharadas de avena en nuestro litro de agua. Os podéis ayudar de un embudo como lo hago yo. Ahora vamos a cerrar la botella y agitaremos para que se unan los dos ingredientes correctamente. La avena liberará en el agua todos los nutrientes y es que es rica en calcio, en potasio, en fósforo y en magnesio. Así como en un montón de vitaminas que de verdad son sorprendentes y que van a aportar a nuestras plantas la fuerza que necesitan para recuperarse del proceso que están pasando. Ahora vamos a necesitar otro elemento muy importante que nos va a aportar a nuestro preparado la hormona que necesitamos. Y se trata de las lentejas. Las semillas de lentejas son una fuente increíble de nutrientes y ricas en hierro, calcio, potasio y fósforo. Pero también de la conocida hormona usina. Así que todo esto combinado con los nutrientes de la avena es la mezcla perfecta para salvar a tus plantas. Vamos a poner tres cucharadas de semilla de lenteja. Y ahora vamos a cerrar la botella para remover todo y que se mezcle muy bien. Ahora dejaremos esta botella a la sombra durante tres días. En este tiempo las lentejas van a liberar al agua la hormona usina de la que ya hemos hablado. Pasados los tres días y con la ayuda de una batidora o picadora lo trituraremos todo bien bien para que se integren todos los componentes y se libere la hormona correctamente. Ahora en una regadera vamos a poner litro y medio de agua y le aplicaremos un poquito de nuestro abono casero y reparador. Ya ves lo fácil que resulta aportar a tus plantas los nutrientes que necesitan para volver a estar sanas y fuertes. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Comparte con familiares y amigos que les pudiera gustar. Recuerda dejarme un me gusta a este vídeo y suscríbete si todavía no lo has hecho. Te espero en el próximo vídeo. Un saludo.